Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo hoy os traigo como veis una nueva rutina de limpieza por las mañanas pero va a ser un poquito más profunda bueno, la habitación no, la habitación es una limpieza normal de diario, día a día, porque estaba limpia pero lo demás, sí, va a ser una limpieza profunda porque quiero limpiar todo bien porque va a poner ya la decoración de navidad y así ya lo dejo limpito y arreglado si eres nuevo por aquí y has caído de casualidad pues te animo a que te suscribas actives la campanita para no perderte ningún vídeo y pues nada, comenzamos con la limpieza lo primero que voy a hacer es quitar todos los calcetines que nos quitamos anoche nosotros dormimos sin calcetines y los dejamos ahí empiezo a quitar el dadone de beber que tiene mi hijo ahí empiezo a recoger, vamos, un poquito por encima lo que no va ahí y seguidamente hago la cama las sábanas no las voy a cambiar hoy porque ya las cambié ayer que era domingo y hoy no me toca vais a ver que para hacer la cama doy 50.000 vueltas yo no sé cómo lo haréis vosotros pero a mí me gusta dar vueltas por aquí y vueltas por allá para dejarla todo como me gusta y nada, os coloco la manta esta que es más fea que fea pero bueno, es la que tenemos la verdad la tenemos muchos años pero es que es súper calentita y nada, pongo la manta y ya pongo las almohadas y pongo ya la funda de arriba ¡Gracias! ¡Gracias! nada, ya paso a recoger lo que tengo por las mesitas los cargadores, la tablet y a limpiar el polvo del día a día porque como suelo tener todos los días la ventana abierta pues todos los días se llena esta habitación parece que no pero muchísimo de polvo y ya paso a aspirar y a poner las mesitas en su lugar ¡Gracias! y ahora pasamos aquí al kit de la cuestión a este comedor que estábamos me daban ganas de llorar los productos que voy a gastar únicamente son el alcohol de limpieza y para los muebles este que viene bueno, ya lo habéis visto no sé el nombre ahora específicamente no me acuerdo y nada empiezo a recoger juguetes a llevármelos a su habitación ya luego los colocaré bien ordenados pero mientras tanto me los llevo a su habitación y ya luego se los arreglaré y nada ahora voy a apartar la mesa y voy a apartar el sofá porque voy a pasarle también bueno, voy a recoger el pijama de mi hijo y un poquito la manta y voy a quitar el sofá lo voy a desplazar lo voy a limpiar a fregar por detrás no tiene muchas cosas porque hace no mucho lo limpie pero bueno ya que estaba puesta pues también lo hacía y ya me lo quitaba todo este sofá pesa parece que no pero pesa vamos me cuesta moverlo la vida entera aspiro voy a aspirar hoy estoy utilizando la aspiradora me gusta mi aspiradora la verdad es que es muy cómoda y aspira muy bien lo que pasa que lo que no me gusta es el cable odio el cable porque me me para mucho me quita mucho tiempo a la hora de enchufarlo aquí y enchufarlo allá pero bueno por lo demás me encanta mi aspiradora si os fijáis en el brazo del sofá está súper pelado yo eso pero vamos pero ha sido en 4 o 5 días porque vamos en la cuarentena antes de empezar el confinamiento estaba bien y se ve que vamos este confinamiento le ha dado a mi hijo porque es el que más se sube le dio por subirse por ahí también lo tengo que decir y por rascarlo y al final pues ya poco a poco se ha ido pelando ya no puedo hacerle nada a ver si puedo poner una fundita o algo forrarlo esa parte porque se ve súper feo así queda vamos fatal pero bueno de momento es lo que hay vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Os lo recomiendo 100% para cristales, para espejos, para todo. ¡Suscríbete! Y hay una tapadera, mirad todo lo que hay ahí abajo, pues ya lo he recogido así de deprisa. No, lo he recogido y ya lo he puesto encima del mueble para poder limpiar todo esto, para barrer, para aspirar, perdón, y para fregar. Ahí hay un jaleo de cables, pero solo son de la televisión y de... ¿Cómo se llama? La barra esta de sonido que tengo ahí, que ahora mismo la tenemos desconectada, que se me ha caído. Le he tirado del cable y se me ha caído, pero bueno, no le ha pasado nada. Porque la tengo ahí atrás, antes la tenía adelante cuando la teníamos puesta, pero ahora que de momento, como la tenemos apagada, pues la tengo ya puesta atrás, para que no se vea tanto cable por delante de la televisión, porque no me gusta, me agobia ver tanto cable. Y ya lo arreglaré otro día, hoy no me apetecía ya ponerme a arreglar y a ordenar un poquito los cables, pero vamos, que solo es de eso, no hay nada más. Y nada, aspiro por aquí y empiezo a fregar ahora enseguida y ya vuelvo a colocar los muebles en su sitio. ¡Gracias! 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 Y aquí, como veis, estoy limpiando con el producto este que he echado para los muebles, que lo he echado en agua caliente, le he echado un poquito, hoy no los estoy secando, les estoy escurriendo bien el trapo y le estoy dando en mojado, pero hoy no los estoy secando. En mi mueble, por lo menos, hay veces que lo seco y otras veces que no, pero no se nota si no lo seca, se queda súper bien, no deja rastro, por lo menos en el mío. Y nada, estoy empezando a limpiarlo así, para quitar los deditos de mi hijo, que se ven a trasluz, aunque no se vean así de frente, no se vea muy bien, a trasluz sí que los está... Y nada, ahí veis un poquito la pared moja, y es que había como una pequeña mancha y la he limpiado, que no se ha visto en el vídeo. Y aquí, pues voy a empezar a colocarle sus cuentos que tiene ahí, sus cosas, y le voy a limpiar esa parte y así lo dejo limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y por último, ya aquí en el comedor lo que voy a hacer es limpiar la mesa, el mantel ya lo había limpiado, y la mesa la voy a limpiar con alcohol de limpieza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!